Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Jojo Fernández. Hoy voy a hacer un tutorial para la gente de Macos, para la gente enfocada al mundo del podcast, enfocada al mundo del podcasting, a la gente que graba con otras personas por internet, por una sala de chat de audio, gente diversa en distintos sitios, distintas ciudades, distintos países, etc. Y bueno, voy a explicar cómo grabar, cómo una sola persona puede grabar, grabarse a sí mismo en local y grabar a la otra persona o compañeros que están en otro sitio, hablando a través de una sala de audio o un programa de audio, ya sea Sky, ya sea GC, ya sea cualquier otro programa de audio que uséis. Y bueno, grabarlo en pistas separadas. Una pista con nuestro audio en local, nuestro micrófono en local y otra pista para el audio de internet, el audio de la otra gente, por si luego queremos tratar ambas pistas de manera independiente en la edición, ¿no? A lo mejor a la nuestra le queremos dar un tratamiento de ecualización distinto, comprensión distinto, y a la otra gente, a la otra persona queremos darle otro tratamiento diferente. Bueno, os comento, yo uso normalmente, vamos a parar un poquito por aquí la música, yo uso normalmente para grabar con otra gente cuando hablo, cuando grabo mi podcast con otros compañeros, no suelo usar Skype, no suelo usar Google Hangouts, no suelo usar todos estos programas, sino una simple sala GC, ¿no? Entráis a meet.git.si, os saldrá una, bueno, ya que estamos por aquí, meet.git.si, ok, entráis aquí y simplemente ponéis la sala plan 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 plan, y le dais a ir, ¿no? Os pedirá permiso para el micrófono, en mi caso tengo una mesa de mezclas, bueno, le dais permitir y ya está. Y simplemente luego le tenéis que dar esto, esto, esta dirección a la otra persona que quiera participar. Y no hace falta registro, simplemente que le dé permiso al micrófono, y si tiene webcam, pues a la webcam, en mi caso no he conectado la webcam y ya está. Aquí podéis configurar, si hay mucha gente en estos cuadritos, que se vean cuadritos independientes por cada persona. Si lo quitáis, pues se vería aquí a la izquierda una lista, una lista de participantes y en el centro alguien grande al que esté hablando, ¿no? Y aquí en las rayitas estas podéis configurar todo, ¿no? La calidad, los ajustes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a cerrar esta, la tengo repetida y ya está. Entonces aquí esto emite muchos, muchos contratulios, muchos participantes, ¿no? Así que podéis, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ya lo que queráis, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo grabar a la gente que esté participando en el navegador web, grabarlo en una pista independiente y a ti en otra pista local directamente de tu micrófono. Ya sea interfaz de audio, ya sea micrófono USB, en este caso va a ser interfaz de audio o mesa de mezcla, ¿no? Mayormente. Ya sea de tu mesa de mezcla o de interfaz de audio, grabarte a ti y grabar a otros compañeros o al compañero o a la compañera en otro canal, en otra pista independiente, en otra pista, evidentemente. Para esto vamos a usar un software de grabación que está solamente para Macos que se llama Audio iJack. Y bueno, en mi caso estoy usando esta mesa de mezclas concretamente, la que tengo. Y lo que yo he hecho, muy importante, antes de continuar, bueno, en este momento estoy usando esta mesa de mezclas. También lo suelo hacer con la Focusrite 2i2, que también la tengo, la segunda generación. Esta es la tercera, pero no la he encontrado puesto en la tercera generación. También suelo usar la Yamaha G03, que también la tengo. En todo esto es igual, ¿no? Y también suelo usar de vez en cuando la Behringer UMC404HD, que también la tengo. Nos van a servir estas dos interfaces, Focusrite y Behringer, y estas dos mesas, Yamaha G03 y la MG12XU, nos va a servir para tutorial. Entonces, hay que diferenciar, diferenciar la entrada y salida en el sistema de audio. Diferenciarlos, ponerlos de manera independiente. Nos vamos a Preferencias, Sonido. Esto es muy importante. Entrada. Veis que tengo la mesa de mezclas que os comenté antes, la MGXU, que sería esta. La tengo puesta como entrada, tengo conectado mi micrófono al canal número 1, en este de la izquierda, canal número 1. Y entonces sería la que está grabando, ¿no? El canal 1 grabando con un micrófono conectado por XLR. Y en salida no elegimos la mesa de mezclas. En este caso, en este caso, la Yamaha, lo mismo vale para la MG12XU, lo mismo vale para la Focusrite, lo mismo vale para la G03, lo mismo vale para la Behringer, ¿no? En salida, en este caso estoy en un Mac Mini, un Mac Mini Lite 2012. Es igual el año porque los Mac Mini tienen salida de auriculares. Entonces, en salida vamos a conectar, vamos a conectar, en salida elegimos auriculares, ojo, elegimos la salida de auriculares del Mac Mini. Como es un tutorial para Mac, pues es el Mac Mini, puede ser un MacBook, un iMac, etc. Y necesitamos un cable como este, por ejemplo, que es el que tengo yo. Un cable con una, en una, en un extremo, el Mini Jack y en el otro extremo el Doble Jack. La punta Mini Jack, evidentemente estéreo, se conecta a la salida de auriculares del Mac Mini, en mi caso. Y la Doble Jack iría a un canal de la mesa de mezclas. En este caso, yo lo he conectado al canal, vamos a que mire, 5-6. 5-6, que sería este. 5-6, aquí está. El rojo va, el rojo, la punta roja va en la derecha. Y la blanca es la izquierda. Aquí pone R y L, ¿ok? Derecha, izquierda, R y L. Aquí, aquí conectaría los dos jack gordos. Con este botón de ganancia le daría más o menos, le tengo puesto un poco menos de la mitad. Activaría este canal con el botón ON. Activaría el rojo estéreo para mandar el sonido del Mac Mini hacia la salida más en general. Y subiría el fader, ¿no? Subiría el fader del canal 5-6, que es donde he conectado. Muy sencillo, ¿no? Pincho, mini jack estéreo, salida de auriculares del Mac Mini, en mi caso, de lo que tú tengas en el tuyo. Y las otras dos puntas a un canal de la mesa, a un canal de la interfaz de audio, etc. En mi caso, canal 5-6, que es un canal estéreo. Si es un canal mono y conectáis, si es un canal mono como estos de aquí de la derecha, no pasa nada. Porque si conectáis el izquierdo y el derecho también aquí, el blanco y el rojo, dos entradas mono, izquierda y derecho, se te convertiría en un canal estéreo. Pues bueno, ya que tenemos totalmente independiente, vuelvo a repetir. Salida, salida de auriculares, no salida de la mesa. No está en modo Lubac. Esta Yamaha tiene un modo Lubac que sería un modo como bucle que remezcla todo. Si no, la tengo puesta en la mesa en modo analógico, no en modo, digamos, USB, en modo digital, sino en modo analógico. No la tengo puesta en modo interfaz de audio, para entendernos. La mesa no está puesta en modo interfaz de audio, sino en modo normal, analógico. Salida de auriculares en salida. Preferencia de sistema en sonido. Salida de auriculares en salida. Los auriculares de salida Mac Mini. Y la entrada de la mesa de mezcla que está grabando ahora mismo. Hasta ahí todo claro, todo perfecto, ¿no? Bueno, vamos a minimizar. Ahora necesitamos un software de grabación. En macos, hablar de software de grabación de audio para podcasting, no hay otro que no sea Audio IJAC. El sí, queremos usar audio de mil maneras distintas. Enrutar audio, grabar audio de mil maneras distintas es Audio IJAC. Entonces abrimos aquí Audio IJAC. Yo tengo ya una serie de esto creado, como se llame, de sets creados. Y bueno, tendríamos que crear uno para, como tengo yo puesto aquí por mí mismo, app y micro, aplicación y micro, pues podemos crear otro, por ejemplo. Nueva sesión. Vamos a hacerlo desde cero para que lo veáis. Bueno, aquí voy a pinchar ahora mismo, como veis. Es muy fácil, es decir, en un canal, en una pista, en una línea, digamos, de grabación, se pone el navegador que estéis usando en ese momento. Yo para el tema GC, para el tema conferencia de audio internet, siempre recomiendo Google Chrome. De hecho, es el que recomiendan siempre, esta web de WebRTC. Y bueno, en una línea ponemos el navegador web y en otra línea pondríamos nuestra mesa local. Vamos a cambiarla a la AMG, que el otro día estuve grabando con la Zoom H4. Está todavía ahí. Ok. Bueno, pues entonces, muy, muy, muy importante. Esto es solamente para que veáis, ¿no? Lo voy a minimizar y, bueno, algunas cosas de las que aquí hacen falta y otras no son necesariamente necesarias para que redundancia, ¿no? Bueno, ya que vamos a crear una nueva, vamos a crear una nueva, por ejemplo, podríamos elegir esta o podríamos elegir una sesión en blanco. Esta nos daría unos parámetros ya configurados y esta vamos a elegir una en blanco mejor y ya está. Esta en blanco la vamos a poner, esta en blanco la vamos a poner, por ejemplo, se ha puesto como, como new blanca sesión. Voy a ponerle test, test YouTube, por ejemplo, ¿no? Test YouTube y ya está. La abrimos. Esta estaba aquí abierta antes y, bueno. ¿Qué queremos hacer? Como os ponía antes en el ejemplo, tenemos que hacer dos líneas de grabación. El navegador y nuestra mesa de mezcla. La podemos poner arriba el navegador y abajo el micro o la mesa, la interfaz, lo que queramos. Yo lo he puesto así por comodidad porque estoy acostumbrado, pero esto, el orden de los factores no altera el producto. Así que, ay, perdona, vamos a hacerlo. Como estoy ahora mismo con el Google Chrome, pues voy a poner en, perdón, con el Firefox, voy a poner el Firefox en vez del Google Chrome, ¿no? Pero yo, ya os digo, recomiendo siempre para grabar en GC, en estos tipos de servicios de conferencias de audio, siempre recomiendo Google Chrome. Entonces, tenemos que decirle aplicación, arrastramos aquí dentro, ya está, y se le asignamos la aplicación. Pues yo simplemente picar, se le asignamos la aplicación, en este caso Firefox, porque estoy usando Firefox para el tutorial, ¿no? Lo siguiente, como vemos en mi ejemplo que tengo antes, pues sería si queramos un vúmetro para ver los picos, para controlarlos, por lo que ponemos. Nos daríamos aquí a meters y añadimos, yo siempre uso este, que es muy gráfico y muy bonito, y ya está. Ya veis que se ha enlazado con esta línea, ¿no? Que se ha enlazado con el Firefox. Y ahora, pues, ¿qué podríamos poner más? No sé, aquí esto es un plugin que yo he puesto, es un limitador, si se puede poner o no se puede poner. Yo para el ejemplo no lo voy a poner, pero bueno. Ahora tendríamos que poner salida de audio, ¿ok? Para escuchar nosotros, nosotros escuchar a la gente que está hablando. Entonces necesitamos un dispositivo de salida, de audio. Estaría por aquí. Salida, no, esto sería entrada. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? No lo encuentro. Aquí está, lo tengo aquí al lado y no lo veo. ¿Ok? Salida. Y ahora vamos a poner el grabador, como veis en el ejemplo, ¿no? El recorder, ¿no? El grabador para grabar esta línea de manera independiente, esta línea de audio. Pues nos vamos a recorder, ¿ok? Y ya está. Ahora vamos a configurar. Bueno, luego vamos a configurar. Ahora vamos a añadir nuestra mesa en local. Como veis aquí tengo el dispositivo de entrada, mi mesa, el vúmetro, el plugin load mask, que no es necesario, que eso ya si queréis lo explico en otro vídeo, y el grabador, ¿no? Porque nos vamos a grabar también de manera independiente. Por aquí abajo no necesito un dispositivo de salida de audio porque me estoy monitorizando por la propia salida de hardware. Es decir, me estoy monitorizando por la propia salida de auriculares de la mesa. Entonces, si yo pongo otro dispositivo de salida de audio en mi desktop, ¿cómo se llama? En mi línea, pues entonces me escucharía retorno con la otra, ¿no? Es decir, no, se acoplaría la salida de audio, el dispositivo de salida de audio de software se acoplaría con la salida de audio por hardware. Es decir, por la propia salida de auriculares de la mesa de mezclas, ¿ok? Entonces, nada, simplemente ponemos aquí, vámonos a esto, ponemos entonces grabador, no, grabador no, perdón, dispositivo de entrada. Vamos, que se quiere conectar al otro arriba, como veis, bueno, ahora ya lo vamos a configurar luego mejor. Dispositivo de entrada, elegimos esta nuestra mesa de mezcla MGXU. ¿Qué siguiente? El vúmetro, ¿no? Para controlar más o menos nuestros picos, ¿no? Ok, aquí está. Si hacemos un clic en cada losita, cada baldosita de estas, pues se abrirá las opciones, ¿ok? Y ahora simplemente el grabador, ¿no? El recorder, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, hay que tener cuidado que no estén enlazados, la de arriba, la de abajo, porque si están enlazados, se va a mezclar todo, ¿no? Bajamos simplemente que esté enlazado, esta línea que veis aquí, que esté enlazado cada pista de manera independiente en su lado, que no se mezclen una cosa con otra. Esto es para grabar en pistas independientes. Si queremos grabar en una sola pista todo, todo mezclado ya sería otro tipo de invento, otro tipo de diagrama, ¿no? Pondríamos, por ejemplo, un solo recorder y aquí enlazaríamos esto con esto, ¿no? Pero bueno, como queramos hacer de manera independiente para luego tratar las pistas de manera independiente, pero si uno tiene ruido o uno requiere compresión, otro es pam, 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 etcétera, ¿no? Ahora vamos a configurar, ¿no? Tenemos que configurar la línea de la aplicación, el Firefox, donde estaría nuestra gente, nuestros compañeros, en la sala de GC, que sería aquí, ¿no? Lo tenemos que configurar. Yo aquí lo tengo en el mío anterior, pues bueno, simplemente veis que desmarco todo esto. Vamos a hacerlo en la real. Entramos en avanzado y esto lo desmarcamos, porque si marcamos aquí nos va a incluir el audio por software y si ya nosotros lo vamos a grabar por hardware, se va a solapar. Entonces, en las opciones avanzadas, aquí no vamos a decir que mezcle los canales ni que incluya el audio del navegador, porque lo vamos a incluir nosotros con este grabador. No hace falta que lo incluyan desde el propio navegador, ¿no? Esto simplemente es un vúmetro y ya está. Esto no tiene más mistérico, ahora lo enseñaremos. Vamos a minimizar eso. Esto aquí, muy importante, aquí donde viene el tema, vamos a verlo como lo tengo por aquí. En la línea de salida, aquí hay que elegir, ojo, cuidado, aquí hay que elegir, a ver si lo recuerdo, vamos a minimizar, ¿ok? Aquí hay que elegir la salida de auriculares. Si le damos avanzado, en la línea, en dispositivo de salida de audio del Firefox, tendríamos que elegir los auriculares porque, como veis en salida, en salida, preferencia del sistema en macOS, tengo puesto que la salida de audio sea los auriculares que, a su vez, he enchufado, si recordáis, con este cable hacia el canal 5.6 de la mesa Yamaha, ¿ok? Si es la Focusrite, debéis conectarlo a la entrada número 2. Si es la Yamaha 3, a la entrada, por ejemplo, del teclado MIDI. Y si es la Behringer, pues a la entrada número 2, por ejemplo, ¿no? En la A1 tendríamos el micrófono. Más o menos va así, ¿no? Es probar. Bueno, en avanzado está puesto por defecto y por defecto tomaría, tomaría seguramente la mesa de mezcla, ¿no? Entonces vamos a decirle que en el canal derecho del Firefox vamos a mandarlo al canal número 2 y al derecho al canal número 2. Muy importante, canal izquierdo y canal derecho en la entrada. Vamos a ver, a ver si lo explico aquí mejor. Por favor, aquí está. Estas interfaces de audio tienen dos canales de grabación y reproducción. Dos, dos, ¿ok? Esta tiene cuatro porque tiene más entradas, pero normalmente son dos, dos. Y esta también tan grande, aunque tenga muchas entradas y muchas salidas, pues tienen dos. Dos canales de grabación y reproducción. Entonces, si os fijáis aquí, solamente nos sale canal 1 y canal 2. Canal 1 y canal 2. Entonces vamos a decirle que en el canal 2, que sería el derecho, el izquierdo es el número 1 y el derecho el número 2, vamos a mandar Firefox al oído derecho, al canal número 2. Pero para que luego nos grave, que se escuche en ambos oídos, en ambas orejas, ponemos el canal del propio módulo dispositivo de audio de Audio Ajax, ponemos el canal 2 en el izquierdo y el canal 2 en el derecho. ¿Ok? Dos y dos. Muy importante quedarse con esto. Aquí ya vamos a configurar el grabador. Podemos ponerle un nombre aquí si queremos, no, vamos a ponerle nombre, me va a poner el día, la hora y recording, ¿no? Vamos a dejarlo así. Aquí ya podemos configurar, yo por ejemplo siempre, en Macos grabo en IVE o grabo en WAF, ¿no? Que sería odio en crudo. Yo voy a ponerlo, por ejemplo, en IVE, se puede poner en WAF, ¿no? Le digo aquí en 24 bits y aquí pongo en 48.000 hercios y en canales mono, muy importante, mono, porque voy a grabar la voz solamente de ellos, ¿no? Y luego lo voy a tratar de manera independiente en el software de grabación. ¿Ok? Pues ya estaría, ¿no? 24 bits, en IVE, podéis ponerlo en WAF si queráis. Yo siempre aconsejo trabajar con audio en crudo, WAF, IVE o FLAC, ¿no? Que serían los tres formatos sin compresión, ¿no? Los más conocidos. Yo, por ser en Macos, trabajo IVE, que sería el equivalente al WAF en Windows, ¿no? IVE, 24 bits, 48.000 hercios y mono. Ya tenemos esto preparado. Aquí sin marcar nada en Firefox. Esto es simplemente un vúmetro. Aquí teníamos en el izquierdo y en el derecho el canal número 2, ¿ok? De la mesa de mezcla Yamaha. Tiene dos entradas y dos salidas. Y ahora vamos con lo siguiente. Con mi mesa, con la entrada, con el micrófono de la Yamaha. Que lo tengo conectado en el canal número 1, en la línea número 1. Entonces, el canal número 1 sería el canal izquierdo, ¿no? Picamos aquí. En avanzado. Ojo, ¿veis? Uno y dos. Arriba le habíamos puesto dos, ¿no? ¿Ok? Entonces, para separar este audio, esta pista, de la otra pista de audio de la gente que está hablando en Firefox, en este caso, ponemos 1. Ponemos 1, ¿ok? El izquierdo y el derecho, 1. Ay, perdón, ¿qué me hago? Bueno, canal izquierdo, canal derecho, en el canal general de la mesa, 1. 1, 1. Y en el Firefox, 2, 2, en la otra línea. Es decir, en cada línea de audio de grabación tenemos separada los canales de la mesa, de entrada y salida, independiente. En el micrófono, el 1 y en el Firefox, en la línea de grabación del navegador, el 2. Evidentemente, nosotros nos vamos a grabar al local a toda calidad y aquí en Firefox grabaremos, pues, a como esté internet, ¿no? A la otra gente, normalmente, si con las conexiones de que hay internet, fibra y todo eso, pues, la voz va a seguir de buena calidad. Ahora, esto es simplemente un vúmetro y ya está. Y ahora, pues, configuramos aquí como arriba, ¿no? El grabador. Aquí podemos poner, igual que arriba, ¿no? Avanzado, pongo en knife, en este caso que estoy en Macos, en 48.000 arcios. Podéis usar también 44.100. Yo siempre, yo últimamente uso 48.000, que es los dos más o menos que se suele trabajar, 44.100 y 48.000. Y mono. Y aquí 24 bits. IVE, 24 bits, 48.000 y mono, ¿ok? Ya tengo configurado el grabador de la pista de audio del Firefox, el grabador de la pista de audio de la mesa de mezcla en local. En salida de audio del Firefox lo tengo en el canal 2, tanto izquierdo como derecho, porque es lo que va a salir por la salida de auriculares del Mac Mini y va a la mesa, a la mesa, a la entrada de línea de la mesa, a la 5 o 6, que la controlo desde aquí. Y bueno, y abajo pues tengo el micrófono, el local, la mesa de Yamaha, el vúmetro y el grabador. Esto si queremos lo podemos poner aquí para llevar, lo agarramos y lo arrastramos, lo podemos poner la chincheta para que no se mueva, ¿ok? Ya está. Y este también. Lo arrastramos y lo ponemos aquí, por ejemplo, para ver nosotros. Ahora ya simplemente sería llamar a la gente, que la gente venga, que la gente nos vea, que la gente hable, iniciar nuestra conversación. Y al darle al botón grabación, pues las dos pistas van a estar sincronizadas. Las dos pistas van a estar sincronizadas. Esto sería, en el caso de Macos, sería, por ejemplo, aquí a música, a música, audio, a IAC. Bueno, así aquí serían los archivos que vamos a grabar. Vamos a ponerlo por aquí minimizado para que veáis. Y bueno, ay, perdón. Si ahora yo hablo, por ejemplo, hola, 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 ¿qué tal? Bueno, aquí estamos grabando para una prueba de YouTube. Veis que se está creando, ahora mismo se han creado dos pistas, recording, la de arriba y la de abajo. Bueno, la tenía que haber renombrado de manera distinta, pero bueno, se me ha olvidado. Pero veis aquí el vúmetro y veis la línea, simplemente están dando, en color naranja, la línea de abajo, ¿no? La línea de audio, que sería mi audio local, ¿no? La de arriba, no hay nadie en el navegador, se está grabando pero en vacío, porque no hay nadie, ¿no? Estaría grabando las dos pistas, pero ya simplemente en vacío. Vamos a parar. Y bueno, la de aquí a vista previa. Bueno, aquí estamos grabando para una prueba de YouTube. Y en esta, ¿qué sería la de Firefox? No hay nada, está vacía. Vamos, para no confundirnos, vamos a renombrarla, por ejemplo, en el grabador. Vamos a poner aquí Firefox, ¿no? Y así ya Firefox, ¿ok? Y este vamos a renombrarla y vamos a ponerle ahí, por ejemplo, micro. Así la veis más caro. Más caro, no. Caro también, el programa este es caro, sí. Más claro, ¿ok? Ya está. Entonces, ahora voy a reproducir algo en el Firefox, ¿ok? Vamos a echarle un poquito para acá. Bueno, vamos a quitar esto para que no se tenga encima del navegador y ya está. Yo ahora reproduzco, por ejemplo, una musiquita aquí en YouTube, que es música libre, haciendo ver como que esto de YouTube sería la gente que está hablando. Como no tengo ahora mismo gente hablando, no tengo compañero para decirle, a esta hora no hay nadie para decirle, oye, ven que voy a hacer una prueba para YouTube, ¿no? Pues he acudido a YouTube, ¿no? A poner música, pero haceros una idea de que esta música que va a sonar sería como si alguien estuviera hablando en la sala Jeezy, ¿no? Esto es para que imita audio simplemente el navegador Firefox, ¿no? Vamos a darle aquí. Uy, perdón, que le he puesto ahí mucha voz. Bueno, ahí está sonando, ¿no? Y ahora lo voy a grabar. Como veis, como veis, la derecha, es decir, aquí el vúmetro de la derecha, veis la pista, la pista de arriba de audio del Firefox ya está en activo, ¿no? Y está grabando, ¿no? Yo ahora me voy a callar para que veáis que la pista de abajo, aunque está en activo, no va a recoger ningún tipo de audio. Ahí está. Y yo ahora estaría hablando. Hola, ¿qué tal? Y la otra gente estaría hablando, pues la otra gente está sonando. Ves aquí las dos líneas, perfectamente bonitas. Y ya está, vamos a parar. Y para la reproducción. ¿Ok? Ahora, bueno, vamos a reproducir. Esto sería el Firefox. Supongamos que era la gente hablando, no la música de YouTube. A estas horas, las 16 y 53 están durmiendo la siesta. Bueno, vamos a reproducir. Y como podéis comprobar, no se escucha, mi voz. Simplemente la música de YouTube. Que si nos hacemos una idea, que es la gente hablando en Jeezy, la sala Jeezy, del Firefox o de Google Chrome, lo que queráis, pues sería eso, hablando ellos, ¿no? Pero yo no me escucho, ¿no? Ahora cierro y ahora pongo una previa de mi micro. Ves aquí, micro. Ok, le doy. El rato que he estado hablando, pues no. Como veis, ahora, como veis, la derecha, es decir, aquí el vúmetro de la derecha, veis la pista, la pista de... Y ahí está con eso, Ale. Es decir, que aquí veis que me he grabado yo solo, abajo, en la línea de abajo, y en la línea de arriba se graba el sonido que está emitiendo el navegador web, en este caso Firefox, y que sería con la sala Jeezy, con la sala PR, con la sala que queráis, con la que os comunicáis. O podéis cambiar Firefox por Skype, o por Skype para la gente de aquí, o por cualquier. Otro programa que usáis de chat de voz. Quien dice Firefox, Google Chrome, dice cualquier. Yo ya os digo que lo hago por Jeezy, porque es muy cómodo, es gratuito, muchos invitados, los que quieras. Tiene Wescan también, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya cada uno lo que quiera. Pero podéis usar cualquier software de grabación, software de conversación, de... ¿Cómo se llama? De conferencia de audio con el que podéis hablar con otra persona. Y es simplemente así de sencillo. Vamos a hacer una última prueba. Para terminar, para que veáis la manera de grabar una conversación con otra persona, con otras personas, de manera en dos pistas independientes. La tuya, por un lado, en este caso sería el local, que tú estás grabando. Y la otra gente, pues, a la otra gente la grabarías desde el audio que emite el navegador web, en este caso Firefox. Luego ya tendría dos pistas independientes para tratar con Audacity, con el Kinderburg, con el Adobe Audition, con el programa de software que tú uses habitualmente. Le vamos a dar aquí nuevamente a reproducir un poquito de música en YouTube. Imaginemos que la música de YouTube es la gente hablando en Jeezy. Imaginemos, por un momento. Ok. Vamos a ver. Se cambia de canción. Se cambia de canción. Aquí baja un dupe. Ahí sube para arriba, sube para arriba un dupe de la obra. Se va a acceder. Seguramente no habrá escuchado. Bueno, ya está cambiando de canción. Ahora, en el momento que yo le doy el botón Rec, ya se activaría en la botista de arriba Firefox. Y la niña cuando habla me acerco hola, 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 hola. Le retiro a otro. Y me acerco hola, hola, hola. Pues ya está. Simplemente estaremos grabando las pistas y estaría sincronizada las pistas. Para nosotros tratar de hacer las independientes. No hay que hacer nada. No hay que grabar ni tú y tú. Y la tienes totalmente sincronizada. Esto lo que pasa es que a la gente del Firefox se escucharía solamente por el ahorita hablar. Derechos. 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 sí sí con el comparador de los enchilados aquí hay una serie de herramientas todas y su otros es una más fácil de grabar o de grabar local y de grabar a otra persona o a otras personas en pistas independientes vamos a tratar esto y bueno nos hacemos ya dicho o mejor ya digo como he dicho anteriormente nos hacemos a la idea de que la música de YouTube era la otra gente en DC y ahora simplemente tenemos dos pistas la pista de ellos, la pista de la otra gente con sus voces y la pista nuestra en local abrimos cualquier software de grabación que usemos en mi caso voy a poner para el ejemplo Heinderburg vamos a seleccionar mi mesa como tengo aquí, como tengo para el tutorial tengo para el tutorial la salida de auriculares pues tengo que en reproducción la salida integrada pero si no fuera para el tutorial pondría por ejemplo en reproducción también la mesa de mezcla bueno, le doy ok y ya está yo siempre me pongo arriba, micro, que este sería yo por ejemplo veis aquí, ahora vamos a reproducir vamos a dar un poquito de voz uy leñe, ¿qué pasa aquí? aquí se ha grabado malamente y me cerco la voz aquí se ha grabado malamente por lo que sea no sé, y bueno ahora vamos a poner aquí el otro vamos a reproducir por ejemplo aquí la música sí está perfecta aquí hay lo que sea seguramente que no lo tengo bien configurado no lo tengo bien configurado pero bueno reproducción solamente sería ya colocar colocar las pistas al parejo porque está sincronizado y ya cada una la trataríamos de manera distinta una pista la hacemos una cosa otra pista la hacemos otra eso ya a gusto del consumidor y nada más así se graba de manera independiente una conferencia para un podcast tú por un lado en local y la otra gente que está recogiendo su voz a través del navegador web usando macos en este caso usando el software de grabación audio aquí está vamos a ver que era el otro usando el software de grabación audio IJAC que esto es una auténtica maravilla esto es un auténtico monstruo de tecnología para temas de audio y nada más espero que un tutorial un poquito largo un poquito largo por separado por si hay que tratar de manera independiente cada voz aquí como he dicho antes quien dice Firefox podéis poner Skype podéis poner no sé qué no sé cuánto todo es configurar aquí luego aquí en salida luego el grabador luego aquí en entrada y luego aquí el grabador tuyo y nada más aquí los estaríamos dejando muchas gracias por verlos y ha aguantado hasta el final yo yo Fernanda yo yo 308 en Twitter y en Telegram nos estaríamos escuchando viendo y oyendo oyendo que lo mismo escuchando y leyendo en samorejogi.com y en todos mis podcasts y en este canal de YouTube de YoYo Fernández chao